Algo de ritmo pa' que vaya en el palabar lo que he hecho Cuando el público que empezaba a brincar Dice Dígate en mi corazón, tú bajas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Vivirte ante el amor Tú tienes muchas cosas buenas Que me despiertan las pasiones Y te hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Dice Tú tienes que venir conmigo Y darles a tus herencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Eh, compadre Álex Y así suenan los tambores de la ampellería pesada, compadre ¡Bailamos, bailamos! Si les gusta o no les gusta yo, vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita Ver quién te hablo reclamo Así le dije a mi chula Así le dije a mi chula Al día que fue la mañana Y así le dije a mi chula Y así le dije a mi chula Y el chula me contestó Fue Mis sentimientos mangas Paz, haz todo lo que tienes Tú Haz la última palabra Perdón Más cumple lo que dices Y de eso ya vas, no se amará Y yo le cumpliré a mi chula Y aunque me cueste la vida Mi palabra es la escritura Y lo que me sobre suerte Va ya consiguiendo aventura Y que cueste lo que cueste Y que cueste lo que cueste ¿Quién soy yo para una mujer? No puedo creer Que le permitas una y otra vez Que siga siendo infiel Y que te rompe el corazón Reñando a su voluntad Y que te dé los besos disfrazados De pura crueldad Me duele a veces Si no te haré Y que cambiará Que le creas Que le permitas un día Si vuelve a empezar Como si estás dispuesta a poder Con tu final Aún fuera hay alguien dispuesto a amarte Y tu vida cambiar Y yo sería el próximo El que te lleve de las manos El que se duerme de las manos El que se duerma En tus rocadas En tus cinturas Y que al ser En tus brazos Sería el próximo Sería el próximo El que le dé un vio A tu vida En tus brazos El que te abraza Y que enfrenta Madre mía Y que al ser El que te acarizas Y que en tus pies Sería el próximo El que demore Los recuerdos De tu ex Se llama el próximo Se los encarizan Sus un tato de rosas Muchas gracias Por lo que han hecho Me duele ver Si tu diapositiva Y que nadie cambiará Que le creas Que te meta ideas Y vuelve a pensar No sé si estás dispuesto A lo que no puedo olvidar Afuera hay alguien dispuesto a amarte Y tu vida cambiar Y yo sería el próximo Sería el próximo El que te lleve De la mano hasta la hora El que se duerma Con un cinturón Sería el próximo Sería el próximo El que me da un giro El que me da un giro En tu vida Con un cinturón Y sueñes con él Sería el próximo El que le dé un giro A tu vida Con un cinturón El que me abraza Y hace su fiel La madrugada Sería el próximo Y hace su fiel Y hace su fiel Y hace su fiel La madrugada Sería el próximo El que te arroje En los recuerdos De tu vez ¡Gracias!